horóscopo de acuario para hoy lunes 19 de julio de 2022 vas a contar con mucha energía para trabajar y para divertirte también acuario ábrete a lo nuevo laboralmente te vendrá muy bien de cara al futuro con un mínimo de organización no habrá trabajo que se te resista hoy no te vas a cansar de jugar con los niños de la familia disfrutarás con ellos cambia de actitud con tu pareja y te irá mucho mejor no te ofusques en el amor no te metas en problemas que no te conciernen directamente vea lo tuyo obedece a tu corazón y ten espontaneidad verás cómo te va muy bien te sientes bien de salud a nivel físico y mental aprovecha el momento estás bien no te compliques la vida con asuntos de escasa importancia prueba algo nuevo para sentirte mejor ahora te verás bien los astros lo favorecen las presiones de tu entorno van a exigirte mucha dedicación paciencia cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora